En sus últimos años de vida, la emperatriz Elizabeth no dejaba de repetir que no quería sobrevivir al emperador y tampoco quería que sus hijas presenciaran su muerte porque quería evitarles ese sufrimiento. Irma Staray, quien la acompañaba en todos sus viajes, fue su última dama de compañía y a ella le confesó su deseo de morir sola y alejada de Viena. Sus rutinas las dedica a realizarse tratamientos especiales y curas termales. A mediados de julio de 1898 salió Elizabeth de Badiesel siendo despedida por una multitud de la zona que acudieron a la estación. Llevaba un mes sin viajar, disfrutando de su familia. Su marido, hijas y nietos que también estaban con ella, no volverían a verla nunca. Resulta casi poético que el mismo sitio donde se prometieron sería el mismo donde la pareja se despediría entre lágrimas, esta vez, sin sospecharlo, para siempre. Abrumada por todas las tragedias de su familia y casi siempre vestida de negro, la emperatriz viaja de un lugar a otro, siempre de incógnito, bajo el seudónimo de condesa de Hohenems. Con destino a Múnich y acompañada por Irma, ambas se instalarán en el Hotel Continental para reunirse después en este lugar con dos de los hermanos de la emperatriz, Matilde y Carlos Teodoro. Según las memorias de la dama de compañía de Sisi, ambas pasearán por la ciudad de Baviera y la emperatriz le enseñará los lugares en los que ha pasado su infancia y la tradicional cerveza de la zona. Tras unos días en Múnich, lo abandonarán para trasladarse a Nauheim. Allí se instalarán en un spa de lujo llamado Villa Krag, especializado en enfermedades cardiovasculares. Iniciará una cura de salud aconsejada por Binderhofer, el médico de la corte, que consiste en una dieta sana, ejercicio moderado y unos baños. Ambas mujeres realizarán durante cinco semanas que durará la estancia en Nauheim, diferentes excursiones, entre ellas Winterstein, donde una niña las guiara en su camino. Para la niña, la emperatriz es una dama desconocida. Esta sigue manteniendo en todo momento su anonimato, pero las dos conectarán rápidamente. Al día siguiente, en agradecimiento, la emperatriz envía a Irma para que entregue un presente a la pequeña. Es como así, ésta descubre la identidad de la dama a la que había ayudado el día anterior, quedando gratamente sorprendida de que esa gentil dama con tanto magnetismo fuera la emperatriz de Austria a la que imaginaba mucho más vieja. Estas fueron las palabras de la niña a la dama de compañía de la emperatriz. Elizabeth también recibirá en este lugar varias visitas importantes, como al emperador Guillermo II de Alemania y su esposa, la emperatriz Augusta Victoria, el 21 de agosto. En Nauheim, Elizabeth llama al profesor Esrat y se hace reconocer por él. Lo primero que éste ordena es una radiografía del corazón, pero ella le contesta No de ninguna manera, doctor. No le servirá de nada. El doctor sorprendido le indicará Pero majestad, sí es lo más importante. Pero ella no se dejará convencer. Quizás lo sea para usted o para mi hermano Carlos Teodoro. Pero no para mí. No quiero que me retrate los huesos a lo vivo. Y al salir le dice al auxiliar del profesor. Mire señorita, no me gusta dejarme retratar, porque cada vez que lo hago ocurre una desgracia. El médico personal de la emperatriz también la visitará, indicando que está muy contento con los resultados de la cura. A sus 60 años, Elizabeth está en muy buena forma. Ha recuperado el color y su corazón ya late regularmente. Ambas mujeres abandonarán posteriormente Nauheim para trasladarse a Homburg y se instalarán en el Hotel Park. Como llueve ese día, no lo dedicarán a sus rutinarias caminatas y pasarán el día únicamente de compras. La emperatriz se hará servir la cena en su habitación y encargará una pularda para cenar. Desconcertado, el camarero del hotel le dice que una pularda para ella sola es mucho, pero ella le contesta que es para ella y las dos damas que le acompañan. Entendemos que una de esas damas es Irma, pero ella misma no especifica en sus memorias quién es la otra. Al día siguiente, se dirigen a Frankfurt. A su llegada, visitan una famosa pastelería y luego van a un jardín de palmeras donde escuchan marchas militares. También visitarán una famosa cervecería llamada Lovenbrau. Desde aquí, la emperatriz escribirá una postal para cada una de sus hijas, pero en este lugar, según las memorias de la propia Irma, la emperatriz es reconocida y con la multitud de curiosos que la rodea y que quieren verla de cerca, empieza a agobiarse. Para poder llegar que hacerlo oculta bajo una capa negra con capucha, a la que Irma y ella llaman la Trani, ya que se la regaló su hermana Matilde, condesa de Trani. Elizabeth consigue subirse de incógnito a un vagón e incluso burla a su propio séquito. Este tipo de situaciones daban no pocos quebraderos de cabeza al Mariscal Bercevici, encargado por el emperador de velar, en la medida de lo posible, por la seguridad de los itinerarios de su esposa. Pero la emperatriz viajaba sin miedo y se negaba a llevar escolta. No se preocupaba por las corrientes políticas y sociales de los países que visitaba, entre ellos Suiza, una república en medio de muchas monarquías, donde cada vez eran más extensas las ideas anarquistas y donde la emperatriz ha viajado frecuentemente durante los últimos 5 años de su vida. Del 22 al 28 de agosto, los periódicos anunciaban ya el inminente viaje de Elizabeth Coe. Llegaron el 30 de agosto con un tiempo espléndido. Ambas se instalaron en el gran hotel, ocupando toda la primera planta. Durante los próximos días, la emperatriz organizará varias excursiones. La primera, el 2 de septiembre, a Vex-Leván. Aquí comieron carne en el hotel y merendaron café glacé en la pastelería Bufan. El 3 de septiembre irían de excursión a Gauchet-de-Nay, donde cogerían el funicular para disfrutar de las vistas espectaculares y tomaron uvas y melocotones que la varonesa Rothschild les había enviado de su villa. El día 5 visitaron Evian, famosa por sus aguas y paisajes. El día 6, martes, cogieron el vapor en Territet, destinó a Ushi, donde pararon a comprar fruta fresca. El día 7 regresaría nuevamente a Coe, día que utilizaría la emperatriz prácticamente entero para su lavado de cabello, pero Elizabeth ya piensa en su próxima excursión, Ginebra. A pesar de que Bersevici había aconsejado no ir a Ginebra por los movimientos anarquistas, la emperatriz hace caso omiso. Veo bien que Bersevici siempre cuidadoso se preocupe por mi seguridad, pero puedes decirle que su ansiedad es simplemente ridícula. ¿Qué podría sucederme de malo en un lugar como Ginebra? Aún así, accedió a las peticiones del general a ser acompañada en sus excursiones por su secretario personal, el doctor Eugene Cromer. Aunque cada vez que este funcionario estaba encargado de seguirla, ella le ordenaba quedarse en el hotel. De esta forma, él se veía siempre en un compromiso entre las órdenes del emperador y las decisiones de la emperatriz. El día 8 de septiembre, Elizabeth escribe a su hija María Valeria para felicitarle por el día de la natividad de la Virgen. Y animada comenta Irma. Otra cura de este tipo ya verás, podré efectuar las más grandes travesías. Como la que tanto deseamos de ir a Canarias y volver a Corfú a ver el abandonado Agileion. Las cartas de amor entre los soberanos son frecuentes estos días. El emperador le dice que añora los días felices en la Hermes Villa. A Elizabeth le llenó la carta de añoranza y escribió cariñosas palabras a su hija Valeria, explicándole sus excursiones, y añadía que había ganado peso y temía ponerse tan gorda como su hermana, la exreina de Nápoles. La emperatriz desea la compañía de su esposo durante sus excursiones y ruega en una carta al condepar, mano derecha del emperador, que facilite a este unos días de vacaciones con ella en Suiza. Pero lamentablemente no es posible porque las circunstancias políticas no lo aconsejan. No cumpliría estos sueños, pero se apresuró sin descanso de un destino a otro, solo para detenerse en Territet, cerca de Montreux. Desde allí el 9 de septiembre, la emperatriz y su dama de honor realizan una visita de cortesía a la baronesa Julie Rothschild, en el castillo de Preñí, a orillas del lago Lemán. Elizabeth no tomó el camino hacia allí con el velero ofrecido por Rothschild, sino rompiendo todas las reglas de etiqueta y seguridad. Se trasladó en un vapor programado suizo, entre la multitud sin ser reconocida. Durante las cuatro horas que duró la travesía en barco, la emperatriz sopesa a dirigirse en los próximos meses al Cairo o a Niza y pasar allí una larga temporada en invierno. Ambas damas pasean por cubierta mientras se dirigen a su destino. La emperatriz juega en el barco con un pequeño de tres años, revoltoso y atrevido, que sus padres no pueden dominar. Se siente simpática y le ofrece golosinas y frutas al pequeño. De pronto se acuerda de su hija Valeria. ¿Cómo se hubiera divertido Valeria si no se hubiera visto? Comenta su dama. Los Rothschild proporcionaban ayuda financiera a la hermana de la emperatriz, María Sofía, ex reina de Nápoles. La baronesa había ordenado preparar un menú especial para su invitada y también había ordenado izar la bandera imperial para honrar tan importante visita, pero Elizabeth la hace a riar porque quería seguir de incógnito. Ese día, la emperatriz comió con bastante apetito, conversaron animadamente y brindaron con champán. Al final de su visita, la baronesa le mostró el palacio. Elizabeth valoraba su estilo de vida, así como su sentido de las cosas bellas, y apreció la colección de arte del castillo y las pajareras llenas de aves exóticas y acuarios con peces de colores. Aunque con lo que más disfrutó la emperatriz fue con unos erizos de java perfectamente amaestrados. Posteriormente, la anfitriona condujo a la emperatriz al jardín para adentrarse en el invernadero, que estaba lleno de flores y plantas de todas las especies. Pero de todas, las orquídeas le llamaron mucho la atención, especialmente las blancas. El coupé de la baronesa las conduce a Bellevue, su embarcadero privado, donde admiran los veleros y balandros. Ese mismo día, Elizabeth le dijo a la baronesa Rothschild que deseaba que su alma abandonara su cuerpo a través de un pequeño orificio en su corazón. Elizabeth firmó en el libro de visitas y tras ojearlo por encima, descubrió la firma de su fallecido hijo Rodolfo, que había sido invitado a Preñí poco antes de fallecer. La despedida entre ambas mujeres fue cordial y amistosa. El camino de regreso a Ginebra se realizó en el Landú Imperial, carruaje que usaban en sus trayectos por tierra. La emperatriz estaba de buen humor y le confesaría a Irma que se arrepentía un poco de no haber aceptado la propuesta de la baronesa de tomarse una fotografía juntas para la posteridad, pero que al fin y al cabo, ella había tomado la decisión de no fotografiarse hacía ya mucho tiempo y debía mantenerse fiel a sus principios. De repente, el buen humor de la emperatriz se vio enturbiado por los pensamientos de muerte. «Debo admitir que tengo miedo», le decía la emperatriz a su dama. «Aunque a menudo me gustaría morir, pero la transición, la incertidumbre me aterra, especialmente la agonía que uno tiene que atravesar para llegar hasta allí». La condesa Starai intentó desviar los pensamientos de tristeza para calmarla. «Allá hay paz y felicidad, majestad». Pero ella le contestó. «Como lo sabes, ningún viajero regreso de allí». Ese día 9, ambas llegaron a Ginebra a las 5 de la tarde y se alojaron en el Hotel Vogue y Vaz de Ginebra. Irma incluyó en el registro del hotel a cuatro damas, entre ellas María Festetix. Pero se ha comprobado más tarde un registro de hasta 11 personas, pertenecientes al séquito que la emperatriz llevaba con ella. Estos incluían su secretario privado, el doctor Eugene Cromart, su peluquera Fanny Feifalik, su chambelán, el general Versevicti, un grupo de otros asistentes que componían su corte y su lector de griego el señor Barker, con el que se llevaba muy bien y con quien solía mantener conversaciones muy intensas sobre la vida después de la muerte. El apartamento seleccionado estaba compuesto por cinco habitaciones, una de las cuales era un salón. Otro, el dormitorio de la emperatriz, se abría a un salón que se transformó apresuradamente en un baño, porque Elizabeth era una gran creyente de la hidroterapia, y los dos restantes iban a ser ocupados por la condesa Starai. Esto correspondía a la ocupación de toda la primera planta. El ayuda de cámara y las doncellas debían alojarse en el piso de arriba. Tan pronto como se hicieron los arreglos necesarios, el doctor Cromart, quien supuestamente habría de seguir a la emperatriz por su seguridad en Ginebra, partió hacia Territet, porque había pedido permiso para ir a recibir a unos amigos personales que iban a llegar de Austria ese mismo día. Siempre se sintió responsable de los funestos sucesos del día siguiente, pensando que él podría haberlo evitado. A pesar de eso, el emperador nunca le culpó y le hizo noble en 1908. Ya instalada en el hotel, tras una hora de siesta, la emperatriz está radiante, como tras una noche entera de descanso, así que salen a pasear por la ciudad, atravesando el puente de Montblanc, donde Sissi expresa lo mucho que le gusta Ginebra. Se desorientan un poco, hasta encontrar una famosa pastelería en el Boulevard du Theater, aunque llegan a tiempo para degustar un helado y ver la puesta de sol sentadas en la mesa de una terraza. Vuelven caminando y entran en Dimie, un anticuario donde compran una mesa, que sería el regalo de Navidad para Valeria. Entre ellas hablan en húngaro y al ver la cara curiosa de la dependienta, Sissi le pregunta que en qué idioma cree que están hablando. La dependienta responde que en danés, y la emperatriz se siente ofendida, así que sale sin decir nada. Al salir de la tienda se vuelven a perder y llegan al hotel sobre las 10 de la noche. Su última noche en este mundo, Elizabeth fiel a su costumbre estival desde la infancia, duerme con la ventana y las cortinas abiertas. Duerme poco, ya que en la calle hay cantantes italianos. Consigue coger el sueño a las dos de la madrugada para desvelarse sobresaltada tres horas después con la luna iluminando su cara y la habitación con su mística luz. Alaba la belleza del Mont Blanc y dice que ni la montaña misma podría tampoco retenerla mucho más tiempo en aquel lugar. No imaginaba hasta qué punto iba a quedar unida a ginebra para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!